Agarré un bastón viejo que tenía mi papá. Ignacio López Tarso. Nos valió la pena que me bañaran. Sí me asusto. Tienes que buscar una manera especial tuya de hacer las cosas. Se nos cae la baba. No pide un consejo. Porque hasta el agua se le quema. No. Pero... Un hombre no debe llorar. Todavía no sé. Nunca le entendió. Yo y para los perros porque es los... Pues tenía uno tiempo de pensar. Se te aguarda. No hablo el inglés. Y el burro hablando de oreja. ¡Qué hermosa frase democrática! La primera vez que me asombró ella es rubia y es inteligente y preparada. Yo soy operador de la unidad de 6 rutas 60. Me cambiaron el nombre. Me dicen al mar y al mar. Algo de repostería. Este si era un re señor tontería. Yo si me lo llevaba a mi casa. Estaba amarrada. Vendase a la mía, mejor. ¡Joder! Pero eso no, no puede ser. ¡Qué facha! Me sigue vistiendo como si fuera yo la de relaciones exteriores. Las uñas. Para que no se pierda el postil. Tan sabroso, ¿verdad? Ya hasta se le olvidó. A menos de que... Que yo no pueda pasarme todo el día, es cierto, gozando, disfrutando de tu plática. Voy a batizar, maestro de metálicos. Te perseguiré como sombra junto a ti yo iré. De veras, muchas gracias. Yo creo que sí me asustó. Yo creo que sí me asustó.